¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Sanima de Ops! ¡Ya nos levantamos! ¡Qué sueño tengo! ¡Papi! ¿Qué haces? Hoy es un día muy especial para Dasha y para mí. Comenzamos una nueva etapa en el canal y en nuestras vidas con un montón de sorpresas. ¡Vale! ¡Pero tú no dejes acariciarme! ¡Dasha! ¡Las sorpresas del canal! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es una A! Pues unas cámaras súper chulas que colocaremos aquí, aquí y aquí. Con ellas grabaremos nuestro día a día y lo subiremos al canal. ¡Qué buena idea! También hemos comprado un montón de cosas para los próximos vídeos. Y como veis, Dasha está impaciente por ver qué sorpresas son. ¿Lo podemos sacar alguna hora? No, Dasha, ahora no. ¡Mira, Dasha! ¡Volvemos a tener en el canal, por fin, los comentarios y la comunidad! ¿En serio? Otra cosa que me gustaría es darle compañía a Dasha para que se divirtiera más. ¡Vamos! 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 ¿Qué hay allí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hay? ¿Qué hay, cariño? ¿Qué hay? ¡Corre! ¡Que es un perrito! ¡Que es un perrito! ¡Un perrito! ¡Un perrito! Sería muy emocionante adoptar hermanitos para Dasha. ¡Esto no es un perrito! Y la última sorpresa que os traemos hoy... ¡Mi cara! ¡Uy, qué vergüenza! ¡Vaya cara! ¡Pero bueno! ¡Ven aquí, Villena! ¡No te escaparás!